Hoy viernes, que suele ser el Viernes de Dolores en algunas comunidades, en otras no, en otras en septiembre, pero aquí nosotros ya tenemos esta tarde a las 19.30, tenemos celebración comunitaria de la penitencia y la Santa Misa. Habrá sacerdotes para confesar a los que quieran y tenemos la misa justo esta tarde a partir de las 19.30. Luego, mañana sábado, por supuesto, tenemos, como siempre, la misa a las 19.30, ya de víspera para el Domingo de Ramos. Y lo importante, ya de Semana Santa, comenzamos el Domingo de Ramos. Tenemos a las 9 de la mañana, en el Templo Parroquial, Bendición de Ramos y la Santa Misa, ¿no? Y la procesión no es a las 9, sino a las 10 y media. En la plaza principal de la ciudad nos reunimos con los niños, sus familias, los catequistas, y tenemos Bendición de Ramos, procesión, naturalmente, con los Ramos y con todos los niños, hacia el Templo Parroquial para tener después también la misa, como siempre. Y a las 12, los bautimos del Domingo de Ramos. Por la tarde, 4 y media, es la Jornada Mundial de la Juventud, y los jóvenes de la parroquia van hasta toda la tarde celebrando la Jornada Mundial, en el Salón Claré, y luego a las 19.30, la Misa de la Juventud, como siempre, en el Templo Parroquial. Y luego, el lunes, tenemos lo que se llama el Presbiterio, porque es la Misa Crismal, que la hacemos todos los sacerdotes, con el Obispo, y este año la haremos en Iruya. Y ese día hay celebración de la Palabra, porque no estamos los sacerdotes. Y a partir del martes, lo diremos después, más adelante.